Artistas invitados por orden alfabético en el crucero del amor protagonizada por Gévin Maglue Berni Coppel Frede Grandy Ted Lanzi y Lorin Chius hoy presentamos página central Gévin Maglue Gévin Maglue Uno de los directores de la compañía Navieras se hará con nosotros hoy. Recuerda que haga una cita con el peluquero. Haz una cita con el peluquero. Gracias, por poco me olvido que tenga una cita con el peluquero. Ya salen del arrancadero. Buenos días. Yo sé andar, Dumbo. Somos los señores Audrey Skatstad. ¡Oh, señor Skatstad! Lo esperábamos, es un honor. Y señora Skatstad, es un placer. Su camarote es el 348 en la cubierta Promenade. Camarote 348 está aquí en mi lista. No hay problema. Señora Skatstad, señor, soy el sobrecargo Smith. Y si en algo puedo hacerles más agradable el viaje, por favor, no tituberen en llamarme. Estoy para servirles. Dios, qué enano tan obsequioso. La veremos en el camarote en una hora. Y deje su rutina de Shirley Temple. Y deje su rutina de Shirley Temple. ¿Obry? Este viaje será un primo. Buenos días, bienvenidos a un bordo. Pásenlo ustedes. Y deje su rutina de Shirley Temple. ¡Gene! 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 ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Gene! ¡Vuelve acá! ¡Vuelve conmigo! ¡Gene! ¡No me dejes! Con permiso. Disculpe. Soy Ginny O'Brien. Ah, sí, sí. Por poco no llego. Ginny O'Brien. Ah, 114. Bienvenida a bordo, señorita O'Brien. ¡Ah, no la dejen quedarse en el barco! ¡Tiene fechos! ¡Ah! ¡Deténganla! Hola. ¡Hola! Soy Lorraine Hoffman. Creo que somos compañeras. ¿Te pasa algo? Es que... me estaba persiguiendo un hombre. ¡Felicidades! ¿No tendrá amigos? Señor. Discúlpeme, ¿es usted pasajero del barco? No, pero busco a una Ginny O'Brien. Lo siento, señor. Ya no es posible. Estamos a punto de zarpar. Es que tengo que verla un momento. Oiga, amigo. Quisiera ayudarle, pero... reglas son reglas. Pero seguro un hombre de... su estatura puede ayudarme. Capitán. Sí. Algo que me ayude en este momento especial. ¿Capitán? ¡Sí! De acuerdo, solo un momento. Prometido. Asiento catorce. ¡Asiento catorce! Muchísimas gracias, capitán. ¿Cómo va todo, capitán? Muy bien, marinero. Muy bien. Señor. Señor, lo que pasó fue que... ese hombre... solo será un momento, señor. Y yo... son buenas relaciones públicas. ¿No le parece? No me parece. ¿Usted es el capitán? Sí, lo soy. Sí, claro. Uno de los dos. Es que me confundo. Regresaré a mi puesto. Sí. Así que querías alejarte de todo. Creo que como compañera no seré muy divertida. Oye, ¿qué más da? Siempre que estés dispuesta a pasear en cubierta... cuando tenga un caballero de visita. Claro, no hay ningún problema. Muy bien. Yo haré lo mismo por ti. ¡Sorpresa! ¡Ey, un momento! Apenas asentamos las reglas. Ronald, te dije que ya no quería volver a verte. Sí, pero no te dejaré ir. No importas demasiado. No lo suficiente para casarnos. Oye, ¿por qué te empeñas en matrimonio? Hemos sido felices, comprometidos los últimos dos años. Tenías que publicarlo. Oh, descuida. Nadie lo escucha. ¿Tú quién eres? Lorraine Hoppan. Lorraine es mi compañera. Oye, ¿qué es eso? ¿Estás dispuesta a compartir tu cuarto con ella sin importarte nada? Última llamada, los visitantes a tierra. Nos llaman, cariño. El barco saldrá en un minuto. ¿En un minuto puedo decirte adiós? Y en un minuto te digo que no. Entonces, adiós, Ronald. Oye, comprende, Ginny. Los enamorados ya no contraen matrimonio. Acaba con su relación. Hoy lo importante es libertad. ¿No viste raíces? Sí, pero yo deseo iniciar una familia, no rastrearla. Nos llevó 300 años liberarnos. ¿Y pretendes que yo me ate? Libertad. Tú solo temes comprometerte. Eso es todo. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres inmaduro e irresponsable. Inmaduro. Irresponsable yo. Cuando soy dueño de mi compañía exterminadora de insectos y estoy listado en la sección amarilla. Adiós, Ronald. Pero no comprendo. Te lo diré con palabras que sí comprenderás. ¡Lárgate! Para servir. Debo subir al camarote de la señora Cuxar. ¿Defenderás la puerta por mí? Prefiero defenderla que cazá a indios. Disculpe. ¿Hay puestos de revista a bordo? Hay uno en la tienda, pero está cerrada. ¿Cómo a qué hora abre? A las nueve de la mañana. Yo... necesito una mía. ¿Puedo servirle? Le importaría... Me llamo Sandy Martell. Julie McCoy. Julie... ¿Ve a ese hombre que está allá? Es mi prometido. El congresista Broadway. Hace mucho tiempo, desde antes de conocerlo, yo... posee para una foto en un magazine. Ajá. No, quiero decir que posee para una foto en un magazine. Ah. Ajá. ¡Ah! Tú y una alfombra de oso, ¿no es así? Ay, qué vayó sin la alfombra. Ah, estupendo. Pero no se había publicado hasta que averiguaron que era novia de Brad y... ¿Piensan publicarlo? Sí. Y si se entera... se va a pegar del techo. No sé qué hacer. Lo convencí de este viaje para alejarlo de las revistas... en especial de Kitten. Sandy, el puesto de a bordo tiene la revista Kitten. Eso me temía. Pues me presentaré a las nueve y... si no lo logro, mi caballero, creo que acabará conmigo. Sandy, cariño. Disculpa. Ya todo está arreglado. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días de nuevo, señor. De nuevo. ¿Qué tienen de buenos? El gusto de oír su gruñido. No sea tan sagradina, señorita McCoy. Me hace sentir como si presenciara una película de Shirley Temple. ¿Qué desea? Primero averiguar qué tienen en contra de Shirley Temple. Señorita McCoy. Señor, se ha dado cuenta de que uno de los directores de la línea... Obris Kostad. Sí, dolorosamente. Hay un ligero problema. ¿Sólo ligero? Qué sorpresa. Bueno... Señorita McCoy, si vuelve a decir un... le aseguro que la haré encerrar. ¿Cuál es el problema? Pues... Yo... Yo... Yo invité a los señores Kostad a cenar con usted esta noche en su mesa y... No, siga. La señora Kostad dijo... que aceptaría cenar en la mesa del capitán... si yo no estaba presente. Sí. No esperaba de esa mujer. Entonces no hay problema. En un barco muy bonito. Creo que Stubing pensó que la discreción es aún mejor que el valor. Si la esposa del director dice que no te acepta, debes comer a solas en tu habitación. Tú no viste su expresión. Él vendrá. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije, Doc. ¿No le agradó la compañía en su habitación? Damas, caballeros... Stacy. Mary. Señor Kostad, es un placer darle la bienvenida de parte de la tripulación. Recibí tu mensaje en broma. ¿Era en serio? Soy el capitán. Esta, la mesa del capitán. Y el capitán se sienta en su propia mesa. No es cuestión de títulos, vos. Es cuestión de músculo. Obri tiene el músculo y yo estoy con Obri. Y no me llames Bozo. Dios, odio una frente sudorosa en un calvo. Damas y caballeros, ha sido un placer, pero tengo deberes sobre el puente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se descontroló. Lo está manejando muy bien. Sí, y se necesita mucho más de esto para tirar a nuestro capitán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! ¿Quién es? ¡Brad! ¡Brad! ¿Puedo explicarte todo? ¿Todo es que esa chica podría ser mi doble? Ya sé, te quedaste dormida. Por suerte para ti, en la tripulación del Capitán Stubing, si te duermes, te despiden. Aquí las tengo. Julie, ¿cómo agradecértelo? Olvídalo. Pero Sandy, lo que no me explico... ¿Cómo pudiste? ¿Posar para esa foto? Es una larga historia. Pasa. Yo estudiaba leyes. La colegiatura costaba una fortuna. Gracias. Quería comer, así que me puse una peluca, un nombre falso y recé para que nadie se enterara. Julie, no quiero perder a Brad por esto. Es lo mejor que me ha sucedido. Pero él lo sabrá al volver a Los Ángeles. Tendrás que enfrentarlo tarde o temprano. Lo dejaré para después. Bien, yo me voy a trabajar. Gracias por traerme todas las copias. Traje todas las copias que tenían. ¿Cuántas vendieron? Tres. ¿Cómo podré encontrarlas? Es como buscar una aguja en un pajar. ¿No te apures? Tengo un rastro. ¿Cuál? Los compradores fueron hombres. Jamás he visto una operación tan ineficiente. Yo no diría ineficiente. Pues entonces, ¿qué dirías? No estoy seguro. Tal vez se lo resuelva en unos días. Su lista de pasajeros es indescifrable. Señora, siento mucho los dos errores tipográficos. Estoy realmente abochornado. El capitán... No interrumpa. Su caja estaba abierta. Vacía. El escritorio lleno de papel. Es mi trabajo. Y necesita peluquear. ¿De veras? En cuanto a Canazas, Puerto Vallarta es lo mejor. Ya no tienen. Te las trajiste todas. Dime, ¿qué vas a hacer con ellas? La misma que hice el año pasado. Ponerlas en el desvano. ¿Podrás con todo? Yo creo que sí. Déjame que te ayude. Gracias. ¿Crees que compré demasiada bisutería? No. Además, si te aburres, puedes derretirla toda y hacerte un coche. Mira quién viene a cenar. ¡Buenos días, mamá! No puedo creerlo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le digo? Tranquila. Muy tranquila. ¿Acaso volaste hasta acá? Oh, no. Solo vine a que me lavaran la cucaracha. ¿Seguramente me amas mucho para seguirme hasta acá? Por supuesto que sí. Pero seré una persona que no me ama. ¿Quién? Una dama que vive en Los Ángeles que espera que mate sus termitas. ¿Ella ya sabe lo que dices de las termitas? Sí. No se apure por las termitas, señora. Si su casa se desploma, las matará. Es tan romántico. ¡Claro! Imagínate. Algún día podré decirle a los niños que... que tú viniste hasta México para convencerte. ¿Niños? ¿Papá? La cuenta, por favor. Ronald, ¿quieres decir que no viniste a pedirme, hermano? Ah, yo vine aquí a pedir que siguieramos tratándonos. Pero yo quiero vestido blanco y entrar a la iglesia. Pues ponte un vestido blanco la próxima vez que entres a un supermercado. ¡No! Ya me cansé de ser presentada en las fiestas como Ronald Baker y Ginny. Ya me cansó el ver nuestros dos nombres en el bosón y más aún nuestras cuentas de crédito por separado. Oye, eso no es problema. Solo usaremos tu cuenta. Pero lo que es peor aún es que después de dos años, cuando vamos a casa de tu madre, ella me sigue viendo muy feo. Es pura imaginación tuya. Ni siquiera sabe que somos novios. Ni siquiera se lo dijiste. Creo que simplemente se me olvidó. Ay, hasta a ti te avergüenza. No, no, no. ¿Qué harías si tus padres lo supieran, se enteraran, eh? Ellos lo imaginan. Pero no están seguros. Eres imposible. Última llamada a visitantes a tierra. Adiós. Tienes que dejar el barco. Tú acabas de perder el barco, linda. El USS Bandera Negra que parte ahora mismo. Tenemos muy buena cocina. Riñones, costillas, chuletas de cerdo. Te perderás de todo eso. Cabrote endulzado, verdolagas, nabos, todo. ¡Que tengas un pésimo viaje! Le ayudarán. Mastique un par cuando sienta ese ardor en el estómago. Le alegrará haberme reducido a un casco tambaleante. No, para nada. Por favor, yo sé. La tripulación lo goza. Verme malcito, casi muerto. Rebajándome más que un pobre crán. ¿Le preocupa a la señora Skokstack? ¿Para qué la mencionó? Quisiera haberme sepultado en alta mar. Vamos, capitán. ¿Pero por qué? Es una perfecta extraña. Ni es perfecta, ni es extraña. Estuve casado con esta mujer 16 años. ¿Usted y ella? La cosa cambia, ¿verdad? Al principio, al principio fuimos un par de jóvenes enamorados. Ella era bella, dulce, amorosa. Yo era apuesto, amable, la adoraba. Luego, como todo hombre, busqué distracción. Ah. Inmensa, misteriosa, abrumadora. A mí también me gustan grandes. Estoy hablando del océano. Oh. Stacy quería que yo fuera capitán de industria. Pero me hice capitán de barco. Stacy, una mujer amargada. No había cupo en mi vida para el mar y para ella. Siento que no le funcionara. No importa. Sabe, creo que hubiera soportado todo si no hubiera odiado tanto su nombre. ¿Stacy? Stubing. ¿Stacy Stubing? No, 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 no. Discúlpeme. Oiga, se llevó la mejor parte. Pronto atracaremos. Le encantará Cabo San Lucas. No pienso desembarcar. Sé que mi café es bueno, pero no merece la pena de quedarse. Pues podría ser. ¿Qué? ¿Y bien? ¿Qué te parece? Bonito. ¿Pero qué pasó con tu aspecto nativo? Ay, querida. El Cabo no es tan nativo. Pululan los actores y cineastas. Acabarás con todo, Lorena. ¿Cómo? Las dos los acabaremos. El pueblo se quedará temblando. Acábalo tú sola. Yo prefiero quedarme aquí. ¿Y aquí a quién vas a esperar? Ah, ¿te gusta uno de la tripulación? No, esperaré a Ronald. Para cuando llegue aquí estará tan exhausto que quizá logre convencerlo. ¿De veras crees que te seguirá después de lo que dijiste de su cucaracha? Claro, él no se da por vencido. Tal vez no se dé cuenta, pero allá muy adentro Ronald desea casarse tanto como yo. Ah, ¿estás segura de ti misma? Por supuesto. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Quiero oírlas? Por compañía. Consigue un perro. Seguridad. ¿Que sea pastor alemán? Quiero hijos. Te doy uno de los míos. Escoge el que más te guste. Veo que tu matrimonio no salió. ¿Cómo no? Yo trabajaba y él salía. No se ve así con Ronald. Una vez que le ponga el anillo en el dedo es para siempre. Jamás se lo quitará. Juegalo seguro. Mándalo hacer de tamaño muy pequeño. Disculpe, ¿tiene un cerillo? ¿Qué? 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 Gracias. Sandy, qué bueno que te encontré. Claro, ¿me vas a arrestar por incendiario? ¿Eh? ¿Eh? Solo me falta uno más. Deja de buscarlo. Tiene el doctor. ¿El doctor del barco? Sí, todos le dicen a Doc. Creo que me resfríe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Necesita ayuda? Estoy muy resfriada. ¿Se le acabaron los clínicos? Pase, por favor. Suba a la mesa. ¡Qué tos tan fea! Vamos a examinarla. ¡Mmm! ¡Mmm! Es curioso. No parece tener fiebre. Pero... está muy agitada. No creo que esté resfriada. Pero padece un bochorno muy agudo, posiblemente causado por... exponerse demasiado. Ya estaba enterado. No olvido un rostro. ¿Qué pasa? ¿Acaso la avergüenza? Me mortifica. Yo soy médico. Veo muchos cuerpos. Una vez tuve a un tipo tan gordo... que necesité dos mesas para examinarlo. Por lo que a mí respecta, no tiene usted de qué avergonzarse. Gracias. Pero lo principal no es su opinión, sino la de mi prometido. ¿Está ocultando esto del hombre que será su esposo? Sí. Oiga, no es asunto mío, pero... si van a ser esposos... más vale ser honrada con él. Es lo que me dijo Julie. Tengo tanto que perder. Y perderá mucho más si no es honesta desde ahora. Sí. Es cierto. Gracias, doctor. Siento haberle arruinado la revista. Nunca veo la página central. Las compro por los artículos. La princesa del Pacífico saldrá de Cabo San Lucas en 30 minutos. Hola, ya volví. ¿Cómo estuvo Cabo San Lucas? ¡Qué día! ¿Estás preparada? Tomé cuatro Tom Collins, tres Jack Daniels y un Paco Martínez. ¿Qué es un Paco Martínez? ¿Es un mozo del hotel? ¡Uy! ¡Está como quiere! Bueno, ¿y a ti cómo te fue? No se presentó. ¿Qué? Creo que no lo conozco tan bien como pensé, Lorena. Siempre es igual. Oye, alguien tiene prisa. Mira esa lancha. ¡Ah, Paco! Dijo que me seguiría, pero yo pensé que era mentira. ¡Escucha bien, señor Velen! ¡Soy yo! ¡Es Ronald! ¡Mira eso! ¡Ronald! ¡Baja del marco, mujer! ¡Te amo! ¡Yo también te amo! ¡Te extraño! ¡Yo también te extraño! ¡Pues baja pronto, mujer! ¡Te casarás conmigo! ¡No oigo lo que estás diciendo! ¡Entonces adiós! ¡Un momento, Ginny! ¡Jamás encontrarás a otro hombre como yo! ¡Ni buscaría a otro hombre como tú! ¡Escucha, Ginny! ¡Ninguno te querrá ni te cuidará como yo! ¡Dime qué más puedes querer! ¡Quiero tu nombre! ¡De acuerdo, sí! ¡Te llamaré Ronald! ¡Adiós, muchachos! ¡Vaya manera de perder el tiempo! ¡Vaya manera de perder el tiempo! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡No digas nada! ¡Debo decirte algo! ¡Y además enseñarte! ¡Esta soy yo! ¿Buenita peluca? ¡Pose para esto hace tiempo! ¡Mucho antes de conocerte! ¡Si no quieres volver a verme, no te culparé! ¡Claro que quiero volver a verte! ¡Siempre! Yo me casaré con una mujer con la que otros hombres solo pueden soñar. Y no me importa que tu foto empapelé el costado del edificio en Paris State. ¡Te amo! Pero tu campaña, ¿esto te costará votos? Sandy, lo considero así. Un tipo llamado Carter confesó sus sueños insatisfechos en Playboy y llegó a presidente. Tal vez con esto, a mí me elijan rey. Ven acá, mi cielo. ¿Qué tal? Bueno, vamos. No puedo llevar un poco de... ¡Toma una milagrosa y todo. ¡Detente! ¡Rijaos! ¡Vamos! 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 No voy a probarla. y verás cómo te sientes mucho mejor. Dos burbón dobles sin agua. Oiga, ¿para qué tanta vuelta de una vez traiga la botella? Tal vez querramos otra copa. Creo que ni siquiera quiero la primera. Uy, confía en mí, Ginny. Basta de charlar, necesitamos compañía. Creo que ya ni me acuerdo cómo. Uy, el primer paso es mostrar la carnada para que arroje su línea hacia ti. Te aseguro que yo no sé enseñar. Viene con el paquete. Con tus ojos, tu boca y tu ropa. Así es que sígueme. Lista. ¡Gracias! 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 En el cuarto de maquina, revisando cuñas y empaques. Ya acabó con la lavandería. ¡Dios! ¡Cómo odio los cuellos sucios! ¿Por qué lo permitirá el capitán? Debemos hacer algo. ¿Como alquilar a un matón? ¡Bang! Nada puede hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Vaya respuesta! ¡Y de un profesionista! Realmente no debería decirlo, pero... La señora Skokstack es la ex esposa del capitán Stubing. ¿Acaso hablas en serio? Eso lo explica todo. Es que... no puedo imaginármelos juntos. La bella y la bestia. Más bien, la bestia y la bestia. Pero el capitán es nuestra bestia. Solo nos queda un camino. Sí, el matón. No. Tendré que hacerle frente. Sé cómo manejar a este tipo de mujer. Por algo me casé cuatro veces. No se le puede permitir a una mujer como esta que se imponga. ¿Qué está sucediendo aquí? Señora Skokstack, bienvenida. Qué gusto verla. Qué bonito conjunto luce. No me haga la barba, amigo. Muéstreme sus pedidos de provisiones. Sí, señora Skokstack. Enseguida, señora Skokstack. ¿Es la oficina del médico o centro de convenciones? ¡Nosotros íbamos de la vida! Sí, sí. Ya nos vamos. Sí. Dios. Me encanta el sudor nervioso. Y el tuyo. ¡Jimmy! Jimmy, ya nos vamos de encenada y ni siquiera lo viste. ¿Te parece que mis ojos quieren ver encenada? ¡Ay! Ni siquiera parecen creer seguir en tu cara. Lorraine, ¿por qué tenía un salvavidas en mi cama esta mañana? Pues, después de pedirle a la banda que tocara más cerca, oh Dios de ti, empezaste a hablar de témpanos y que los niños y las mujeres primero. Yo no hice eso. Te aseguro que sí. Pero sí recuerdo una cosa. En algún instante, anoche decidí que me divertía. ¡Te felicito! Ya nos vamos de encenada y Ronald no se presentó. Creo que por fin se dio por vencido. ¡Ey! ¡No sea malo! ¡Podría ayudarme a conducir! ¡No sea así! Y como postre, damas y caballeros, creo que les divertirán nuestras cerezas jubilee. ¡Sí! ¡Muy bien dicho! Las cerezas flameando realmente provocan risa. ¡Lo sigue picando y picando! Me recuerda a los toreros que entierran una lanza en el todo antes de que lo maten. ¿Cómo se llaman esos toreros? Creo que el nombre técnico es el de picador. Yo no soporto verlo. No quiero ver el final. Yo tampoco. Y menos si le otorgan orejas y rabo. No dejaré de presionarte, Merrill. Y tú lo sabes. ¿De veras? Yo no he sentido la presión. Dime. ¿Por qué no te defiendes? ¿O siempre se lo dejas a la tripulación? ¿Qué dices? Por alguna extraña razón parecen admirarte. Aunque no me imagino por qué. Damas y caballeros, discúlpenme por favor, pero no me quedaré para el postre. Las responsabilidades de mi puesto exigen mi atención inmediata. Si todo estuvo tan perfecto, ¿por qué nos sentimos tan mal? Todos padecimos un caso agudo de Skogstag. Hola. Hola. ¿Tú también? La señora Skogstag me vio por accidente poner una cereza en un martini. Le sugerí que probara mi nueva bebida. ¿Y? Ella sugirió que probara un nuevo empleo. Si nosotros tenemos problemas, imagínense en el lugar del Capitán Studding. Es la travesía más larga que hemos hecho. Y no tendremos tiempo libre por buena conducta. ¡Ah, tiempo libre! Yo trabajo doble turno para tener feliz a esa dama. Yo paso tanto tiempo tratando de agradarle que le fallo a otros pasajeros. Tiene la rara habilidad de hacerte sentir que no sabes lo que haces. Yo soy buen médico. ¿Verdad? Yo te pediría aspirina. Eres un médico estupendo. Tengo la respuesta. ¿Cuál? Que la señora Skogstag sea capitán y escoja su propia tripulación. Bien. Tengo dos alternativas. Tomar una copa y sentarnos en cubierta. O tomar dos copas. Bien. Aprobado. Ajá. ¿Olvidaste algo, Mary? Sí. Algo que debí hacer hace una semana. Venga, también. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Cállate! ¿Y quién crees que eres? El capitán. No he actuado como tal, pero soy el capitán de este barco. Y voy a darte una orden. ¿Cuál? Vete a tu camarote. Es una orden. Esto te costará el puesto. Bien, bien. Te permití que arruinaras mi vida, pero no te permitiré que arruines el viaje para los pasajeros. Quien, debo apuntar, pagaron por su estancia en el barco. ¿Con quién crees que estás hablando? No he terminado. Por último, tampoco permitiré que trates a mi tripulación como incompetentes bobos. ¡Son lo mejor del mundo! Tú no puedes hablarme así. Entiendo. ¡Cállate! Y vete a tu camarote. ¡Cobre! Señor Skaustrad, no importa lo que diga, no pediré disculpas. Lo que tenga que decirme, señor, hágalo ya. No importa. Haz lo que dijo. Muy bien, capitán. ¿Ahora sí? ¿No tienes nada que hacer? Señor Smith. Señor. Goffer. Córtese el pelo. Bueno, desgraciadamente llegó nuestro adiós. No es adiós, solo es... hasta la vista. Ya nos veremos. Eso espero. Sin ti el viaje hubiera sido un desastre. Primero creí que no iba a agradarte. Tú sabes, por mi conducta. Mi teoría es, vive, saborea la vida, y no dejes que nadie te dé órdenes. Eres muy original. ¿Verdad que sí? ¡Aquí está, mamá! ¡Mis muñecas! ¡Qué alegría verlas! A ver, llévenle esto a mamá. Adiós. Bien, por fin. Sí, terminó este viaje. No seremos sobrevivientes del Titanic, pero sí del huracán Stacy. Julie, Julie, gracias por todo. Fue un viaje estupendo. ¿Usted sí conquistó el barco flotante, señor congresista? Veo que mi receta resultó. Sí, y mi siguiente foto será de matrimonio. La felicito. Gracias. Adiós. Adiós. Disculpe, miss. ¿La ayudo con su maleta? No, gracias. ¡Rona! 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 Creí que ya se me había olvidado. Pues te aseguro que no se te olvidó. Una vez más. Para ti, mi hermosa joven. ¡Rona! Están preciosas. Gracias. Si las pones en agua, podrían servirte para tu buque nupcial. ¿Qué? Así es. Tal vez me haya insolado, pero... ...Ginny o Brian, estoy listo para intentar el matrimonio. ¡Rona! Tú escoge el lugar y la fecha en que te convertirás en la señora Ronald Baker. Pero Ronald... ¡Ajá! No puedo garantizarte la luna, pero sí te garantizo una vida completa sin bichos. Escucha, Ronald, lo he estado pensando mucho y creo que tu forma es mejor porque no seguimos solo intentándolo. ¿De veras? De veras. ¡Gracias, Dios mío! Pero dime, ¿qué te hizo cambiar de parecer? Supongo que las dos últimas noches del viaje. Las dos últimas noches del viaje. ¿Y qué pasó las dos últimas noches del viaje? Nada en realidad. Una chica cambia todo su enfoque y dice... ¡Nada en realidad! Escucha, solo averigüé que tenías razón y más en cuanto a la libertad. Averigüé que me agrada la libertad. ¿Y de qué clase de libertad estás hablando? De la misma libertad que estás hablando tú. ¿Esa clase de libertad? ¡No! ¡No! Tal vez sea la libertad de no sentirme culpable por gozarte libertad, ¿entiendes? ¡Pero yo quiero casarme! ¡Oh, Ronald! Mira, vamos a casa a discutirlo. ¡Oh, mira! Es imposible. Después de haberte perseguido en barco y en avión para poderte ver, casi me muero para lograrlo y ahora tú enloqueces y quieres libertad. ¡Ah, eso no puede ser! ¡Ya me ha pensado que me ayudaras a matar bichos! ¿Puedo hablar con su esposa? ¿Qué quieres? Ven. ¿Qué deseas? Quiero disculparme por haber sido tan rudo. Por lo que pasó en cubierta hace dos noches y por lo que pasó con nuestra vida hace diez años. Repítelo. Eres formidable, Stacy. Merecías mejor esposo que yo. Yo lo intenté. Pero quería tener el mando del barco más que hacerte feliz. ¡Eso fue! Pues... la vida conmigo tampoco fue fácil. No, no. La culpa fue mía. Solo conseguiste un hombre en el mar. Y... un hombre que odiabas. Perdón, lo siento. ¿Capitán? No encontré ni una cosa importante mal en su barco. Es un buen comandante. Gracias. Espero que... seas feliz con... Obri. Ah, Obri. Es un buen hombre. No tiene tu... vigor, pero... se queda en casa. Sí, hay... una cosa horrible. ¿Cuál es? ¿Recuerdas cómo diabba llamarme Stacy Stubin? Ni siquiera puedo pronunciar Stacy Skosgach. Stacy Skosgach. Stacy Skosgach. ¿Qué es eso? Dios... adoro a un hombre que habla bien. Adiós, Mary. Adiós, Stacy. Capitán Stubin. Capitán Stubin. A favor de presentarse en el puente. Sí. Entregué. Tmen Dijer. ¡Tmen! ¡Tmen! Un hombre querafá sea en algún bar. ¡Tmen! Tmen! ¡Tmen! Un hombre que setup y estable Granduano. Caro a una depuis de selon installerỏ. ¡Tmen! Toma,二 estou cont Después de que la calle Londres Amuse es la 3al vez. ¡Tmen! ¡Gracias!